The King of Melody Hoy la conocí, me enamoré de su sonrisa y de su piel Jamás pensé que esto me fuera a suceder Una aventura increíble, es un sueño que no tiene final Fue la primera vez que yo te toqué Fue la primera vez que yo te besé Fue la primera vez, niña, te llevé Hicimos el amor hasta el amanecer El de mi piel fue el amor La primera vez, pero fue todo un placer Llevarla a mi cama hasta el amanecer Nos envolvimos uno a uno y sin querer Y le confieso señorita, quiero volver a tener Y perderme tu cintura, fue la mejor aventura Entre sábana y ternura, en la habitación oscura Ven dame más calor, envuélveme en pasión y desvió Aunque fluya la imaginación Como olvidar, ahora fecha y negar Como olvidar, esa manera de besar Como olvidar, esos labios de placer Como olvidar, ese viejo amanecer Fue, fue la primera vez que yo te toqué Fue la primera vez que yo te besé Fue la primera vez, niña, te llevé Hicimos el amor hasta el amanecer Hicimos el amor hasta el amanecer Hicimos el amor hasta el amanecer Jamás imaginé que me fuera a enamorar Jamás imaginé que no te podré olvidar De bla, bla, bla De L Lion King Lion King Lion King